Cada vez que viajo a Miami, consulto a mis amigas cubanas para mimarme y aprender sus prácticos secretos para cuidar la piel y el cabello. Empecé mi recorrido de belleza en Coral Gables en el spa Deluxe Nails de Dianelis Gómez. La experta y sus asistentes le compartieron trucos divinos para una piel de cero. Tomen nota. Su alente cubana que yo preparo es con sales marina. A ese le agrego sábila y le pongo aromatizantes de diferentes olores para que quede una fragancia. Lo aplicas en la piel y después con paños calientes lo retiras. La piel te va a quedar suave y va a quitar toda la piel muerta. Dianelis también me reveló que poner en el agua pétalos de rosa ayuda a enjuagar más efectivamente el scrub y retirar cualquier residuo de sal. Con los pies renovados y más suaves que los de un bebé, me desplacé hasta el estudio del experto en cabello Miguel Fernández. Para eliminar residuos de pasadas tinturas y champús agresivos...